Hola gente, yo soy Chris Teron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Real Gente, vamos a salir el cristal en la tienda del día 24 de mayo Faltan dos segunditos y atención, a ver que sale, a ver que sale ¡Feliz tienda nueva! ¡Atención! ¡Carga, carga, carga con Malibela! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! Me estás vacilando La del pez esta me mola mucho, eh Es absurda, o sea, es muy absurda Parece de juguete Vale, vamos a ver que ha salido, porque han salido varios Ha salido este envoltorio Que queda muy guapo en el quad ¡Qué guapo el envoltorio, gente! Y encima, si veis, con el código de Hexerón Fijaos que brilla mucho más, eh, el quad Se nota, tío Está brutal, 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 brutal Espérate, que tenemos este 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 no es animado, hay uno que es animado O algo, ¿no? Ponía un pack por ahí A ver Ah, no, 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 animado Hay uno que es animado ¿Cuál es el animado? Uno de estos se supone que es animado Este no parece animado, la verdad Lo mismo se han equivocado, eh Porque animado no parece A ver Este quizás No, tampoco No parece que se han animado Creo, eh Creo Por cierto, el palito de pescado Me parece brutal la skin Así que, gente, ya sabéis que con el código de Hexerón El pescado, el pescado El palito de pescado te sonríe Y dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dice eso, eh Te lo dice Te lo dice O sea Estoy por meterle pavos, eh O sea, es que es De las mejores skins Y encima tiene tres estilos Tiene este estilo Tiene este estilo Y el estilo clásico Que es este Me parece increíble, tío Me parece increíble el nuevo Está increíble, eh Está muy guapo Muy, pero que muy guapo Por cierto, la mochila Ah, vale, sí Ya sé cuál es Vale Eh, tenemos este lote Que es el, para mí El mejor lote Que ha sacado Fortnite El mejor pack Porque por tan solo 1800 tenéis dos skins Y además Cada skin tiene Cuatro estilos O sea Es como si fueran Ocho skins realmente ¿Sabéis? Y son increíbles Así que, bueno Tenemos este pack por aquí Tenemos eso que ya les hemos enseñado El solo de guitarra Fijaos que la skin que llevo ahora mismo Es la del pack ese Porque me parece Mega brutal, eh ¿Qué más tenemos? Tenemos crucero Crucero de coral Que es este Era la delta del palito de pescado ¿Tenemos un nuevo gesto? ¿En serio, tío? Queda un poco raro En esta skin, eh Está chulo, está chulo el gesto El pico del palito de pescado Que es este Codificada Que es esta skin Que esta skin ya era a tiempo En el juego, la verdad Creo que desde la temporada 4 Si no me equivoco Después tenemos mariscal munición Que es este wonky con casco Que mola bastante Y tan solo cuesta 800 No cuesta 1200 Como otras skins De este estilo, digamos Y bueno, gente Este será la tienda Del día 24 O sea, 24 de mayo Y gente Por cierto Os quiero decir una cosa Antes de este vídeo He subido otro vídeo Que es un parkour de Iron Man Os lo recomiendo muchísimo Que os paséis por ahí, gente Y mañana va a ser el directo A las 7 de la tarde Hora española Batiendo un world record En un mapa de 2000 niveles Mientras Lexosy canta Ay, Dios Eso va a ser bastante duro Así que bueno, gente Espero que os haya gustado Un montonazo, gente Reventad el botón de like Suscribíos Marcar notificaciones Que tienen la descripción También tenéis mi Instagram, gente Seguidme en Instagram Que estoy siendo bastante activo Con las historias Y además Si tenéis Queréis hacerme alguna pregunta O lo que sea Pues preguntadme por Instagram Que intentaré responderos a todo ¿Vale, gente? Así que bueno, gente Ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós Código Jesús Será en la tienda Uuuu